Un ciudadano barranqueño denuncia que a plena luz del día en horas de la mañana de este miércoles sobre la calle Centenario, amigos de lo ajeno abrieron la puerta de un vehículo y se robaron las pertenencias de su hermana, entre las cuales se encontraban documentos importantes. A eso de las 9 y 40 de la mañana, mi hermana venía con la camioneta de la empresa, con el jefe de ella, parquearon la camioneta a unos metros antes del establecimiento comercial, trancaron el vehículo, ingresaron al establecimiento y a eso de 10 minutos, 15 minutos después salieron y el vehículo estaba con la puerta abierta y pues desafortunadamente se llevaron un bolso, un morral y dentro de ese morral estaban el computador, los documentos personales de ella, unos documentos muy importantes de un tratamiento médico que ella se está realizando y pues nada, se llevaron todo. El caso ya se encuentra en conocimiento de las autoridades, manifiesta el ciudadano que la suma de las pertenencias asciende alrededor de 4 millones de pesos. Se le informó a las autoridades y ellos pues hicieron la documentación respectiva. No sé cómo hicieron para abrir la camioneta sin que ésta generara o se disparara la alarma, pues nos manifiestan que están utilizando un tipo de control que abre varios vehículos, de pronto se les dio en el momento, lo abrieron y ahí fue donde hurtaron las pertenencias de mi hermana. Cabe resaltar que Barranca Bermeja se ha caracterizado siempre por ser una ciudad muy segura y nosotros como barranqueños no podemos permitir que ese tipo de cosas sucedan. Los documentos se encuentran a nombre de Charic Lorena Jaimes Moreno, quien manifiesta que es de vital importancia recuperarlos. Informarle o pedirle a la comunidad que cualquier tipo de información que tengan respecto al computador, por favor nos la hagan saber. Es muy importante el computador, la información que estaba dentro de él y la documentación personal de mi hermana. Los documentos están a nombre de Charic Lorena Jaimes Moreno. En caso de tener información acerca de las pertenencias y documentos a nombre de esta persona, dar aviso a las autoridades.